Si en mi mente necesito algún motivo Dame especial para hacer una canción Eres tú, ya grito abierto lo digo Y si lo dudas, pregúntale al corazón Si en mi mente necesito algún motivo Tan especial para hacer una canción Eres tú, ya grito abierto lo digo Y si lo dudas, pregúntale al corazón ¿Cómo no voy a decir Que me gusta? ¿Cómo no voy a decir que desentro mi atracción? ¿Y por qué no la ve aquel día cuando te miré Que armadera inspiración sin tema de amor ¿Cómo no voy a decir que me gusta? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quieres? ¿Cómo no voy a decir que desentro mi atracción? ¿Cómo no voy a decir que desentro mi atracción? ¿Cómo no voy a decir que desentro mi atracción? ¿Cómo no voy a decir que desentro mi atracción? Si por qué no la ve aquel día cuando te miré ¿Cómo no voy a decir que desentro mi atracción? ¿Cómo no voy a decir que desentro mi atracción? Quieres dormir y soñar Quieres dormir y soñar Quieres dormir y soñar I love you baby Que chula baby Como te pasa baby I like you baby Sexy baby I love you baby I love you baby Chay, chay Hey 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 Hey